hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon negro no es lo déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle clic botón me gusta y suscríbete será primera vez en el anterior capítulo luchamos contra la liga de gimnasio ciudad esmalte alto aloe que utiliza pokemon de tipo normal y sin ningún pokemon caído más un pokemon dormido y un pokemon en amarillo y ninguno subió el nivel 20 y sin más que decir vamos a continuar este gimnasio está en la biblioteca del museo vaya que va ya pues en el anterior les cuento que en el anterior capítulo tuvimos una batalla y ganamos la medalla base y no sólo eso sino que obtuvimos la mt represalia el cual cuando un pokemon cae el compañero puede utilizarlo para aumentar su aumentar la potencia si su compañero cae en el turno anterior te has enterado unos tipos extraños se han plantado en el museo y o la medalla del gimnasio enhorabuena bueno lo que te decía el museo del museo que vamos a hacer ahora eso me huele a problemas en el museo mire por donde se mire y vosotros dejados de tonterías mira pero si es la líder del gimnasio somos el equipo plasma y vamos a llevarnos el cráneo del dragón para liberar a los pokemon y para demostraros que vamos en serio vamos a robarlo delante de vuestras narices vamos que nos vamos plasma y se roban el cráneo del esqueleto pero que narices hay que atrapar a esos tipos ahora vamos a un centro pokemon y vamos a rotar cual pokemon se queda y cual pokemon se va y tenemos a alguien nuevo eh aloe has encontrado el fósil un fósil interesante pero bueno ya te has vuelto a quedar sin inspiración jonathan aquí donde lo ves este es camus el líder del gimnasio de ciudad porcelana no solo venía a cambiar de aires pero estás muy seria ha pasado algo que nos han robado en el museo eso ha pasado y nos encontramos con bianca con bel más bien oye jonathan que hacéis todos aquí eh jonathan hay algún problema uy pero no me digas pero no me digas estos churumbeles son tus amiguitos bel y cheren entrenadores por supuestísimo pues entonces vamos a dividirnos yo iré por aquí y vosotros chavales cheren y bel quedaos en el museo camus y jonathan vosotros buscaréis al pokemon por el bosque azulejo os parece camus tu le harás de guía vale pues ala cuento con vosotros bueno bueno te llamabas jonathan no pues andando a pararle los pies a esos ladrones ah jonathan llévate esto es un saori que me ha prestado orisa perfecto tenemos un saori si usas el saori podrás localizar objetos que no se ven a simple vista no sé qué está pasando pero creo que debería vigilar el museo si yo también y vamos con que en realidad vamos a los objetos claves así primero asignar objetos claves y luego asignar el saori y nos vamos al centro pokemon a cambiar ahora vuelvo ya volví y ahora vámonos a colocar voy a cambiar voy a cambiar de pokemon así está escrito vamos a vamos a colocar a vamos a colocar a Garby 7 en A Garby 7 en A en el lugar de Elucio X y Daniela en el lugar de Matsuyun y listo antes que nada voy a colocar bueno ya mis termino ya está aquí así que no pasa nada antes que nada voy a ir a curar a mis pokemon y listo y listo y listo y ahora sí vamos a mirar muy buenas en que puedo ayudarte vamos a mirar 10 perfecto 10 super balls y no te dan una honor ball que mal bueno no pasa nada de todas maneras no me interesaría mucho salen a ball y maya ball voy a comprar no sé unas 5 mismamente y listo y vamos a a comprar no a vender vender y vamos a vender trozo de estrella defensa X que no lo utilizo y listo asunto zanjado y ahora sí nos vamos al bosque azulejo al interior y listo en el anterior capítulo nuestro pokemon nuestro queridísimo Ganondorf evolucionó y aquí hay objeto algo ahora vamos a ver pueda que sea uno que nos sea de mucha ayuda aunque sea para atrapar pokemon pero da igual por esta zona mejor vámonos a ir este es el bosque azulejo ciertamente este no es un buen lugar para buscar refugio y listo pasaremos de buscar objetos y vamos a centrarnos en buscar al equipo plasma por cierto hay dos caminos que atraviesan el bosque azulejo uno lo cruza en línea recta y el otro lo atraviesa el corazón del bosque yo voy por aquí todo recto a ver si los alcanzo y en cuanto en caso de que no los encuentre bloquearé la salida para evitar que se escapen tú asegúrate que los miembros del equipo plasma no estén escondidos por este otro camino está plagado entrenadores pero al ser un recorrido fácil no corres peligro alguno de perderte en marcha todo sea por el bien de aloe listos y aquí viene batalla doble sí o sí sí hay objetos pero para eso está el saori para eso está el saori uno dos tres cuatro y sígueme y puñetazo antes de un combate siempre decidimos decidimos entre las dos lo que vamos a hacer y comenzamos y comenzamos pati y su y su y sacan a los sus waddle vamos mis y ganondorf ganondorf tendría muy buena ventaja contra esos bichos vamos a hacer detección mientras ganondorf se los carga con nitrocarga detección perfecto nitrocarga probablemente ataquen a mister eneo pero pueda que no alcance los ataques debido a la detección subadul queda debilitado hemos derrotado a subadul y utiliza hoja afilada pero se protege mister eneo y ganando al precio un pequeño daño ya que no es muy eficaz vamos a usar corte y nitrocarga mister eneo no no hace nada más que protegerse pero ahí vamos nitrocarga y nos cargamos a subadul perfecto y listo y ganamos a pati su y ahora las dos a la vez casi repito y todo listo nos enfrentamos al sujeto del equipo plasma que nos bloquea el camino pero hay que ver de que incordio de criatura vamos a darte una lección para que nos dejes en paz y nos enfrentamos al recluta del equipo plasma equipo plasma recluta saca sandile y se enfrenta a mister m o vamos a nos hace intimidación pero bueno vamos a atacar con corte de todas maneras a ver si se lo obviamente no se lo va a cargar bueno no pasa nada placaje mismamente nos ataca con ataque arena lástima que no tenemos vista lince para evitar ese trofeo y nos hace buena basa lo cual nos causa un crítico vea pues y derrotamos a sandile y no aumentamos de nivel pero que y encima un tapón como tu menos descaro serás oh que pena yo no soy el que lo tiene jajaja si quieres recuperarlo tendrás que buscarlo a mis compañeros perfecto y aquí nueva ruta a ver vamos 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 aquí hay un objeto y bonificación de ruta que es ni más ni menos que un subadul macho vamos ahora si atacar con bueno voy a antes que nada voy a podría colocar la garbiseta y dormirlo vamos vamos a jugárnosla y vamos a dormir a subadul oh eso es malo mejor lo cambio a a piches bombas piches bomba bomba y no atacaremos con ataque de tipo volador mejor no disparo demora vamos a vamos vamos a aprovechar ese turno para para curarnos por desgracia tengo tres super pociones mejor vámonos a atacar con ataque rápido a ver si no se lo carga cosa cosa que no lo hace bueno como era naturaleza modesta tiene muy poco ataque le da muy mal el ataque pero la idea es que no es evitar que caiga y listo nos hace picadura insecto y ahora si a capturar se ha dicho vamos a ver tenemos mayabol vamos a intentar capturar a su waddle con esta pokebola especial para los tipo agua y bicho listo perfecto subadul capturado los datos de subadul serán almacenados listo vamos a ver quien se llevará el honor de llevar el mote de de tener el mote de este subadul no vemos en miguel de miguel ángel gamer clásico y vamos ahora si vamos a ver nos pudo haber salido codney pero da igual eso no importa ya vamos a hacer corte y corte falla menos mal bien hecho eso es eso es mister m o y ganamos experiencia lo cual lo ideal es hacer que evolucione a wachok aunque lo malo sería que eso es malo vamos a colocar unos repelentes mismamente listo vamos a echarnos unos repelentes y ya perfecto y tenemos raíz grande para los objetos los movimientos que drenan salud bueno no pasa nada y nos nos enfrentamos a aquella señorita y lo dejaremos por ahí eh estás buscando algo por un casual y nos enfrentamos al equipo plasma recluta plasma saca porloin y yo saco a mister m o corte menos mal que no cambio porque si no podría acostar a mister m o mejor cuando ya evolucione a watch lo voy a dejar el vídeo por ahí y listo me estás retando porque bla bla no me interesa no lo doy completamente pero da igual y tenemos a mister m o evolucionando mister m o evoluciona a guacho rock rayo confuso podría ser porque no lo cambio por detección mismamente igual ya no me sirve para nada y listo lo 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 tiene es que claro no le puedes hacer llevar algo tan pesado a una señorita como yo o me equivoco sigue buscando bueno vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme pueden verles saludos muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau